Aplausos 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 Que es fácil de saber Cuando el cariño se acaba Y que me quiere un cobera Si nunca me esperara Así quiere es que me ame Y de una vez aclaro Recuerdas Dicen que Las cuentas De la salida De las que en vez de morir Me sacan de viento Las cuentas De la salida De las que en vez de morir A mesas Me sacan de viento Por eso le dije Pues que te debo mi chulo Si hasta la ropa sucia De los botes te llevaste Y esta De las que en vez de morir Que es fácil de saber Cuando el cariño se acaba Si 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 No te diste nada, más si quieres terminar y no te saldrá, porque tú andas diciendo, las cuentas me vienen a saltar, pero siempre es que yo, me sale este viento. Las cuentas me vienen a saltar, pero siempre es que va a burlar, a mí me sales de pie. Gracias.